Hola amigos, ¿cómo están? Soy Claudia Elena Díaz Lozano y soy pedagoga. El día de hoy les vengo a platicar sobre la inteligencia emocional. Bueno, pues la inteligencia emocional es la capacidad que todos tenemos de reconocer y regular nuestras emociones. Así que, bueno, es importantísimo que nosotros sepamos cómo decirle a los niños, validar sus emociones y decirles que está bien estar enojado, está bien estar triste, está bien estar muy contento o frustrado, porque todo eso, bueno, pues deriva en cómo nos vamos a sentir de adultos, qué relaciones vamos a tener con los demás. La inteligencia emocional, entonces, si es esta capacidad de poder reconocer mis propias emociones, pues entonces sabré qué es lo que quiero, qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gusta relacionarme con los demás, qué no me gusta de los demás. Pero si no las reconozco y sobre todo no las validamos en los niños, niñas y adolescentes, pues será muy difícil que ellos las comprendan, que las entiendan y que las gestionen. Entonces, es muy importante que sepamos primero cuáles son los sentimientos y emociones, después validarlos en los niños, niñas y adolescentes y después generar también esta empatía para con los demás. La inteligencia emocional también es este proceso de entender qué es lo que está pasando con el otro, ponerme en el lugar del otro y sobre todo saber qué necesita el otro de mí para poderlo ayudar. En esta época de crisis, de pandemia que estamos viviendo en el siglo XXI, es muy importante que generemos empatía en los niños, niñas y adolescentes, pero también en los adultos, en los jóvenes y en los adultos mayores, porque esta capacidad nos hará tener un mundo mucho mejor. Si somos empáticos con los demás, sabremos qué necesita el otro de mí, pero el otro también sabrá qué necesito de él y las sociedades serán mucho más justas, igualitarias e equitativas. Te dejo esta cápsula que espero que te guste mucho y nos vemos entonces la próxima semana con algo más de educación. Recuerda, soy Claudia Lenarias Lozano, soy pedagoga y te dejo un abrazo muy fuerte. Que estés bien. Hasta la próxima.